Música Estamos desde el campus Rodrigo Facio, acá en la Universidad de Costa Rica, donde hacemos televisión con sentido en su canal 15. Estoy muy feliz de poder conversar sobre calidad de vida en estos tiempos de universidad pública. Para eso he traído una voz referente directamente desde la Universidad Nacional, aquella universidad necesaria que tanto se añoró en su tiempo y que hoy sigue viva en los ojos también de Doña Inés. Doña Inés Revuelta Sánchez, un placer estar con usted. Usted es una máster con amplia trayectoria en administración y sobre todo en gerencia, alta gerencia, y con una especialización que ha venido desarrollando desde hace mucho tiempo en calidad de vida y sobre todo en desarrollo humano. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien y usted, Marlon. Muchísimas gracias por la invitación. Un gusto estar aquí y poder conversar un rato. Iniciamos esta hoja de ruta desde esa calidad de vida, pero hoy en confinamiento en la universidad. ¿Cuál es el rol de esa universidad en esta época de COVID-19? El rol de la universidad nacional es siempre estar más presencial que nunca, pero ahora sí al signo y a la velocidad y al ritmo de los tiempos. Son tiempos que no fueron predecibles en algún momento, pero son tiempos siempre que desde el punto de vista de la innovación, nosotros tenemos que ir avanzando. Sobre todo en un momento en que estamos en el cambio de la 4R, ¿verdad? Que estamos en la 4R. Nosotros en este momento consideramos que la universidad tiene que dar ese salto cuántico hacia adelante, y creo que lo hemos venido logrando bastante bien, pero siempre tiene que haber un espacio de oportunidad y un espacio de mejora. La universidad, como usted sabe, brinda un servicio, ¿verdad?, a la población estudiantil, una población estudiantil compuesta por cerca de 18 mil estudiantes, mujeres y hombres, pero de todos lados del país. O sea, usted no tiene idea lo que ha sido en estos últimos meses y semanas para mí, por ejemplo, como académica, como docente, conectarme con un estudiante en Pérez Celedón, pero al mismo tiempo conectarme con un estudiante, y a veces los tengo a todos aquí, ¿verdad?, al frente en la pantalla, y les digo, chicos, ¿dónde están? Y entonces está la de Pérez Celedón, y está el que está en la zona norte, y está el que está casi allá, allá en la región, donde uno nunca pensaría que podría uno llegar, ahí llega nuestra universidad, y ese es el rol de nuestra universidad, ser un referente, además, y llegar a todos lados. Tiene mucho tiempo la Universidad Nacional de no manifestar una voz autorizada de la opinión pública, y eso ha sido una trayectoria que de algún modo le ha visto afectada por la forma en la que se comunica la propia universidad. ¿Cuáles son los desafíos que tiene, doña Inés, la universidad necesaria? Sí, bueno, la universidad tiene varios desafíos, quizás tomándome del primero un poco por la línea por la que usted va, creo que la universidad definitivamente tiene que cambiar su modelo de comunicación, ¿verdad?, una nueva estrategia de comunicación que nos vuelva a colocar en el espacio preferencial y visibilice los múltiples aportes que nuestra universidad brinda, también la universidad, desde el punto de vista de la famosa autonomía, la autonomía que tanto se ha hablado, definitivamente hay que defender, mantener y preservar esa autonomía, pero con un nuevo pacto social con el Estado costarricense, eso hay que trabajarlo. Por supuesto que en el tema de otro desafío importantísimo es brindar una mayor protección y mayor desarrollo a nuestras personas estudiantes y a nuestra comunidad en general, por eso yo siempre hablo de que debemos trabajar lo que es vida universitaria, ese es un desafío importante, el tema de la vida universitaria, el tema de la salud en toda la población, de una forma concatenada, bien trabajada, bien desarrollada, el tema de la regionalización, pero enfocado a la capacidad que tiene la universidad y de fortalecer, porque tiene la capacidad para hacerlo, de fortalecer todas las regiones, absolutamente todas las regiones, pero no pensando que eso se hace desde el centro de nuestro campus, digamos, lo que se ha llamado nuestro campus principal, el Omar Dengo, sino que cada región en sí misma debe ser un centro y una región, y el fortalecimiento académico pasa por reforzar toda la parte de cada una de esas regiones en las zonas de menor desarrollo relativo social. En ese sentido son, digamos, estos son algunos de los desafíos, porque también yo podría hablarle de que definitivamente la universidad necesita, es una universidad que empezó en el año 73, yo ingresé en la U, yo siempre digo en la U, en mi una, en nuestra una, en el año 78, digamos que yo he podido llevarle el termómetro a mi universidad, a nuestra universidad, y creo que esta universidad, uno de los mayores desafíos, es lo que se podría denominar como una especie de modelo SIF, simplificación, innovación y flexibilización, eso es muy importante. Ve que interesante porque todo esto que estamos hablando de la universidad pública aplica para toda la educación a nivel global, pero en ese mismo parámetro nos encontramos una gran necesidad de parte de la propia universidad en momentos determinados de evaluar, y eso está en una íntima afectación hacia el estudiantado, ¿cómo podemos medir un poco esta etapa en la que la evaluación parece una tarea prioritaria? Sí, bueno, tendríamos que enfocar el concepto, el tema de la evaluación, digamos, a lo interno, en los procesos de gestión, donde yo le decía que tenemos que trabajar en la simplificación y en la flexibilización de los procedimientos, la revisión de las normas, los procesos, las acciones, porque nos hemos entrabado mucho, pero desde el punto de vista de la academia... Hagámoslo más humano, usted ahora me ha presentado una imagen lindísima, que eran todos sus estudiantes conectados en una sola pantalla. Ese proceso de evaluación hoy no puede ser igual, doña Inés. No, no puede ser igual, desde el punto de vista de la academia no puede ser igual. ¿Cuál es la hoja de ruta, cuál es el camino que se ha adoptado, al menos de las experiencias que ustedes están desarrollando? Sí, bueno, nosotros hemos hecho, le hablo del estado en el que estamos ahora, hemos hecho una migración hacia lo que llamamos la presencialidad remota, que ha implicado la revisión de los programas de estudio de todas las cursos, de todas las carreras, y que sí ha tenido sus retos y sus desafíos, porque usted, algunos tipos de evaluación puede hacerlas, pues según usted lo estableció originalmente, simplemente con una modificación, y también con una conversación con los estudiantes, porque no se trata de la imposición. Pero hay otros tipos de evaluación que sí hay que trabajarlas a priori, hay que trabajarlas con esa visión de que esto que estamos pasando puede volver a suceder. Entonces, en ese sentido, sí hay otros tipos de acciones docentes que hay que trabajarlas de otras maneras. Yo pienso que también lo que nosotros consideramos como evaluación debe ser profundamente revisado desde el enfoque en los aprendizajes, ¿verdad? Cómo realmente nosotros evaluamos, evaluamos y valoramos la medición del aprendizaje del estudiantado, de las personas estudiantes. Ese es un aspecto que hay que revisarlo profundamente, pero ya en un proceso que no sea un proceso empujado por una situación sanitaria como la que hemos estado viviendo, que realmente lo que ha hecho es que hayamos tenido que correr y acelerar y modificar. Pero bueno, en la vida hay que cambiar, ¿verdad? La palabra es el cambio, ¿verdad? Y tenemos que estar siempre abiertos al tema del cambio, ¿verdad? Y este es un momento definitivamente de cambio. Me quedo con las palabras de doña Inés. Este es un momento de cambio y la evaluación ha sido una de sus más potentes iniciativas desde ese trato que tenemos con los y las estudiantes. La razón de ser de la universidad pública. Estamos en 360 con doña Inés Revuelta. Ya regresamos. Estamos de regreso en 360. Estoy conversando con doña Inés Revuelta Sánchez, una mujer muy experimentada y que nos comenta que desde el año 78 tiene sello UNA. El arte, la cultura, sobre todo la música, le son muy cercanas. La guitarra y el piano son una de sus pasiones también. Le veía en su currículum. Doña Inés, le voy a contar una experiencia que recientemente tuve con un estudiante. Él es un músico y con esa música él se paga sus estudios en la Universidad Nacional. Hoy, muchos de esas personas que hacen música, pero que hacen ballet, que hacen danza, que hacen arte en sus diferentes manifestaciones, dicen que la cultura les ha dado la espalda. ¿Usted coincide o cree que son argumentos infundados? Pues yo coincido en muchas de las manifestaciones de los artistas porque también, bueno, hay que entender el espíritu y la esencia del arte desde la presencialidad, pero de la presencialidad carne y hueso, la que yo digo tridimensional, ¿verdad? No es la parte plana de ver el arte en una pantalla. Y sí creo que el sector artístico ha sido uno de los más afectados con relación incluso a las medidas que se han tomado. Nosotros tenemos que pensar en la realidad de la población artística del país, ¿verdad? Y estoy hablando incluso de los artistas porque para mí son artistas desde el primer día que entran a la carrera de artes en la universidad. Y nosotros tenemos el CIDEA, ¿verdad? En la Universidad Nacional. Y para mí son artistas desde el primer día que ingresan porque estas son personas que generalmente además han venido haciendo arte. Y hay que entender ya el arte desde las múltiples facetas y dimensiones que hay. ¿Y qué es lo que sucede? Que de pronto casi que se impone el cambiar la forma y el estilo. Yo vi, lo que pasa es que también hay que entender que hay que hacer esa migración, como ese cambio, y buscar formas para salir adelante porque claramente las que están haciéndose cambian. Hace poco vi un trabajo que hizo la Escuela de Danza, ¿verdad? Ellos se reunieron y dijeron, bueno, no podemos bailar, no podemos presentar esta coreografía a todos unidos, pero desde cada uno de los lugares donde habitan cada uno de ellos, pidieron que grabaran un video e hicieron una mezcla maravillosa en pantalla, como también lo han hecho los músicos, como también lo han hecho muchas personas. Pero yo sinceramente creo que en el tema de las políticas culturales en general, entendiendo que la universidad es una universidad que además da servicio al país. Universidad y país deben cambiar el enfoque de cultura para que la cultura deje de ser algo accesorio, algo decorativo y la cultura se entienda y el arte se entiendan como lo que son, un instrumento para cambiar la sociedad y para apoyar, pero no solo para apoyar, para crear una nueva sociedad de todos los aspectos, de todos los aspectos. Doñinas, en ese entendido, desde la docencia, debemos de hacer una mirada crítica de tono emocional con los estudiantes, que están pasando momentos muy difíciles y que existen en algunos momentos un recargo de tareas que jamás la presencialidad va a poder ser reemplazada por una modalidad remota. ¿Usted es consciente de eso? Sí, soy consciente de eso y también estoy consciente en este momento que la emocionalidad en el espacio docente, la proporción de emocionalidad en el espacio docente cambia. Mire, yo le quiero contar una anécdota que me pasó. Nosotros tuvimos durante cinco semanas, tres, cuatro semanas, tuvimos que modificar y transformar todo el proceso cuando se dictaminó que íbamos para este espacio de confinamiento. Entonces, tuvimos que hacer un alto y modificar todo. Y nosotros seguimos trabajando, los funcionarios de la Universidad Nacional y en general, como mucha gente, nosotros seguimos trabajando, pero el momento de intercambio con los estudiantes se paró hasta después de Semana Santa. Cuando volvimos de Semana Santa y volvimos a ver a los estudiantes por primera vez, y yo los cité y abro esa pantalla y aparecen 35, 40 caras, caritas que uno conoce, las caras de ellos al verlo a uno y de uno al verlo a ellos, fue de total y perfecta emoción. Cuando usted entiende que están conectándose desde los lugares más remotos del país. Y la mitad de esa sesión fue una sesión y la mitad de todo el tiempo de la sesión fue para comentar, mira, ¿dónde estás? ¿Qué es lo que has hecho? ¿Cómo te sentís? Tenemos que reconocer que la universidad ha hecho un esfuerzo también para darles a esos estudiantes dispositivos móviles, accesos a internet con una potencia lo suficientemente satisfactoria para que puedan acceder a sus clases. Eso no lo dudo. Pero hay que hacer más. O sea, realmente este trabajo hay que hacerlo ya planificado y con una visión de futuro y hay que hacer las alianzas con quien haya que hacerlas para dotar a la población de dispositivos móviles a la población que lo necesita. Porque tomemos en cuenta que la universidad tiene cerca de un 80% de estudiantes becados. ¿Qué lo necesitan? Porque son personas en estado vulnerable y son personas estudiantes que no tienen acceso a esos dispositivos móviles, pero que esa es la manera en que estamos en este momento enfocando muchos de los procesos. Entonces, desde esa perspectiva ya la nueva visión demanda que usted esté preparado y eso es parte de la innovación. El rol del docente va a ser en un modelo más cooperativo y va a tener que poder migrar todas esas nuevas tecnologías a un marco de modelo adecuado que le permita no solamente entender en tonos emocionales a esos estudiantes, sino también resolverlo de una manera potente en épocas en las que las posibilidades de acceso a esas nuevas tecnologías también tienen muchas dependencias extranjeras. Y pasa también porque el rol del docente va a tener que también cambiar hacia sí mismo, porque hay que modificar la forma en que uno se ve a sí mismo. Me gusta mucho eso, me gusta mucho eso. Eso es un planteamiento también que ha hecho Martin Buber en el pasado y que es cómo podemos entendernos nosotros con los demás también. Doña Inés, quiero una pregunta franca y muy corta en este sentido. La militancia política de quienes participan en la universidad pública en ocasiones causa de inmediato una afectación directa. ¿Deben las autoridades que hacen función pública en las universidades mantener una distancia de la política? ¿Cómo me alegro que usted me haya hecho esa pregunta? Mire, la militancia política afecta cuando la persona se deja trastornar por esa militancia política. Es que tenemos que entender, lo primero que tenemos que poner sobre la mesa es la palabra política. ¿Qué es política? Política es dos cosas esenciales. Es un acto maravilloso de la vida si sabemos entenderlo de esa manera. Claro, es servicio. La política es servicio. Pero también la política es el ejercicio del poder. Entonces ahí es donde yo siempre, digamos, hago un alto porque yo digo, bueno, pero ¿qué es la universidad? La universidad es quizás uno de los pocos bastiones en el mundo, las universidades, donde convergen todos los pensamientos políticos. Y yo digo que el que está en la universidad y dice que no es un ser político, pues realmente tendría que revalorar y reestudiar sus prioridades y sus fines como persona profesional. Pero sí quiero hacerle un comentario más con el tema de la palabra poder. Sé que me pidió una respuesta corta. A veces esta es un poco difícil. En el tema del poder, es que el poder no puede ser un sustantivo. En la acción política de cualquier persona y en la acción universitaria, el término poder no es un sustantivo, es un verbo, es poder hacer, es poder llegar, es poder transformar. Y desde ese punto de vista yo creo que nosotros nos debemos reconocer como seres políticos que estamos al servicio de los demás para poder hacer cosas mejores cada vez. Es decir, la universidad nacional más. Es cierto. Las estructuras de poder desde las universidades públicas deben siempre estar al servicio del bienestar de todos y todas. Estamos en 360 conversando con doña Inel Revuelta. Nos queda un bloque más. De regreso acá en Canal 15, donde hacemos Televisión con Sentido, conversando con doña Inel Revuelta Sánchez. Doña Inel, una de las cosas que más me preocupan y en las que usted ha venido trabajando de una manera muy concienzuda es la salud mental. En época de confinamiento y de hibernación, uno de los grupos vulnerables etarios más destacados son las personas adultas mayores. ¿Cómo poder entender estos procesos en los que deberíamos no solamente dedicar una protección especial sobre ellos, que esto nos lo ha dejado muy claro el COVID-19, sino que también en esto la universidad tiene una serie de proyectos que ha venido desarrollando, pero que de la mano de una comprensión más cercana hacia ese grupo? Sí, bueno, yo tengo el honor de trabajar en la Escuela de Ciencias del Movimiento Humano y Calidad de Vida, que es una escuela innovadora, incluso en el tema de la salud, la calidad de vida, el movimiento humano, hacia todos los grupos. Pero en particular, nuestra unidad académica, nuestra escuela ha hecho un maravilloso trabajo, así como lo han hecho otras instancias de la universidad, ya que hay otras instancias en otras partes de la universidad que también trabajan el tema del adulto mayor. Pero nosotros hemos hecho un muy buen trabajo, yo por ejemplo coordiné, fui la que gestó y coordiné un programa maravilloso que ahora lo dirige otro compañero que se llama Movimiento para la Vida, pero el enfoque tiene que cambiar, porque es que cuando pensamos en persona adulta mayor, pensamos en que se llega a esa edad y ya se es adulto mayor. Es que el enfoque tiene que cambiar con relación al término envejecimiento. Eso es lo que va a ser la diferencia, cuando todos entendamos que nosotros el proceso de envejecimiento es medular para lo que vamos a vivir a partir de los 60, 62, 65, que es cuando técnicamente ya usted está en la etapa de persona adulta mayor, pero si entendemos el envejecimiento como un proceso lento y natural que empieza incluso desde que usted está en el vientre materno, usted entonces entiende que usted construye su envejecimiento y su etapa de persona adulta mayor y ese es el cambio. Ahora, yo entiendo muy bien esto de entender el envejecimiento como un proceso, lo que sí está claro es que el parón les ha afectado a ese grupo vulnerable para arriba de los 65 años, que es lo que políticamente correcto se ha denominado adulto mayor. ¿Cómo tenemos un desafío de frente en ese nuevo mercado que debemos de resolver? Por medio de la educación, los adultos mayores también, las personas adultas mayores tienen que fortalecer sus competencias en materia digital, en materia tecnológica, sobre todo, porque esa es la forma en que ahora estamos casi que manejando todo, ¿verdad? Pero además de eso, hay que trabajar con la población adulta mayor para fortalecer y empoderar sus posibilidades hacia una mejor calidad de vida, entendiendo la calidad de vida como todo un ámbito integrado, no solamente por lo físico, sino también por lo mental, por lo ocupacional, y entonces es ahí. Entonces hay que trabajar mucho en el tema de la educación, la educación siempre será instrumental para todas las poblaciones. Y también hay que empoderar a las personas para que sean creativas en el proceso de lo que estamos viviendo. Quizás no tengo, por ejemplo, los equipos necesarios y no puedo ir a un centro de acondicionamiento físico, pero ciertamente en la casa puedo encontrar ciertos aditamentos que me ayuden, pero además claramente tengo que buscar apoyo de tecnológico o en alguna forma conexión para poderme encontrar los modelos y las formas en que yo puedo mejorar mi calidad de vida. Doy un salto, usted tiene una experiencia desde la administración pública y que hoy podría ser un modelo de discusión si no hubiese pasado el COVID-19. Una es la dirección ejecutiva en el Teatro Popular Melico Salazar y, por supuesto, la dirección general del Teatro Nacional. Así es. Doña Inés, si no fuese el tema del COVID-19, el tema del Teatro Nacional estaría como tema de discusión. Y si hablamos de inversión pública, ¿para cuándo el Teatro Nacional? ¿Para cuándo el Teatro Nacional? Mire, el tema en el Teatro Nacional requeriría todo un programa para poder conversarlo a profundidad, porque el tema en el Teatro Nacional requiere un verdadero estudio de lo que de verdad necesita el Teatro Nacional como patrimonio nacional en materia de restauración. Hablando de restauración, entonces, ¿qué opina usted sobre todo de quienes adversan ese tipo de proyectos de tener un Teatro Nacional en óptimas condiciones? Pues mire, es que no se trata de adversar el que el teatro esté en óptimas condiciones. Lo que se trata es de asegurarnos que las restauraciones que se hagan al Teatro Nacional sean las correctas y las apropiadas, con un fundamento técnico correcto, con una inversión pública también bien sustentada, bien fundamentada, que de verdad posibilite que se hagan en un plazo correcto y que no signifiquen otro cargo a la economía, a la finanza del Estado, porque no todo se resuelve con deuda, ¿verdad? Y el teatro también genera sus propios ingresos, los cuales claramente no son sólo para el teatro. La generación de ingresos del teatro también se comparten con otras instituciones de la cultura, pero el teatro debe estar siempre protegido en materia patrimonial, pero tiene que hacerse una inversión que sea la verdaderamente necesaria y que además no afecte el espíritu del teatro nacional, porque modernizarlo y convertirlo en una burbuja tecnológica moderna creo que va completamente contraria a lo que el teatro nacional significa, no sólo en el imaginario de la sociedad, sino en la realidad del país en este momento. La Universidad Pública en general ha hecho una excelente labor después de esta pandemia, en este atravesamiento que todavía parece que no pasamos el río. ¿Somos un modelo a seguir? Somos un modelo a seguir. Yo defiendo el modelo de Universidad Pública. De aquí a la eternidad lo defenderé y con lo que haya que defenderlo, porque somos realmente un modelo a seguir. Ningún modelo es perfecto, todo es perfectible, todo se puede mejorar, todo se debe mejorar, debemos tomar sentido de la oportunidad, pero la Universidad Pública debe seguir, ¿verdad? Y al contrario, debe seguir muy fuerte. ¿Cuál es el reto entonces que nos queda? El reto es caminar con una visión realmente avanzada. El reto ahora también pasa por un tema de sostenibilidad académica y financiera y el mayor reto es que las instituciones y las universidades públicas sean lideradas por hombres y mujeres con las capacidades, los conocimientos y las experiencias en el tema de gestión, de materia de gestión financiera y de todos los demás campos sustantivos que son de la Universidad Nacional. Pero también el reto pasa por lo que yo le decía a usted anteriormente, de que nosotros en nuestro primer bloque hablamos de cómo la universidad debe crecer, la universidad debe crecer y ahí en el tema de regionalización, el tema de regionalización debe empoderarse, debe fortalecerse y debemos realmente salir hacia todos los rincones del país. Nunca fue tan importante que le asignáramos valor a esa regionalización porque está íntimamente relacionado con costas que han vociferado la necesidad de una atención prioritaria. Muchas gracias por estar con nosotros hoy en eso. Con muchísimo gusto, encantada. Hicimos televisión con sentido, hablando de la universidad pública, de la calidad de vida, pero sobre todo cómo desde el desarrollo humano podemos gestar un modelo potente que la universidad hoy levanta la mano y dice que lo ha hecho bien. Muchas gracias por estar con nosotros, siga nuestra programación. Es un placer que usted vea el canal 15 Universidad de Costa Rica. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.